Bienvenidos a una nueva reseña de 5 nuevas canciones de Eurovisión. Con esta ya hacemos un total de 30 canciones que reseñamos de Eurovisión. La ronda número 6. Entonces, bueno, vamos a ello. Iniciamos en la posición número 5. Pues sí, en esta ocasión la ronda es un poquito más flojita que la anterior, que la anterior fue épica. Y comenzamos con la posición número 5, con Islandia, con el artista Ari Olafsson, Your Choice. Bueno, no tengo nada que decir ese señor. Parece salido de otra época, con una canción salida de otra época. Y bueno, pues se me nota que yo creo un patacazo. Hortera y aburrida. Y la posición número 4, pues podríamos haberla definido como al anterior artista, ¿no? Hortera y aburrida, pero la verdad que han progresado adecuadamente. La verdad, San Marino es siempre la horterada del año. No, 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 vamos a ver. San Marino, cuidado, porque una cosa es que sea hortera y otra cosa es que sea aburrido, porque grandes momentos ha dado San Marino, con esas horteradas que nos ha llevado, que parece que vamos en un agujero de gusano al año 20, al año 20. Y nos llevan una rayada, yo no sé qué comerán en San Marino, pero es que es espectacular todos los años lo que llevan allí, que es como en plan, como muy bizarro. San Marino siempre nos lleva a los 90 malos, a los 90 malos. A los 90 apoteósicos, perdón. Entonces, para mí, esa canción es un poco lo mismo, ¿no? Who You Are se llama, que es una colaboración de Jessica y Jennifer Brennan, que podría ser el Jessie J junto a Nicki Minaj, probablemente. Bueno, Jessie, tú imagínate. O sea, es que mira, vamos a ver, vamos a decir las cosas con San Marino. La Jessie y la Jenny. Sí, 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 sí. Y en la presentación de la canción sale todo San Marino, porque no penséis que ahí tiene mucho más habitante San Marino. Salen todos ya. Ellos han sido los que han decidido quién tiene que ir a Eurovision. Todos se conocen. Allí ya de repente es la panadera a la que va a Eurovision. Y dice, ¿tú el año que viene vas a ir a Eurovision? Pues sí, no sé qué. Esto es como muy pequeño. Y la panadera a Eurovision es la productora de la canción también. Porque tampoco tiene mucho... No, pues oye, a mí me gusta. Y te digo, los robots que vais a ver a continuación, mira, Fangoria, Whistles. Y vamos con el Holy Trinity de esta nueva ronda del Eurotop, que comenzamos con Portugal en la posición número 3, Claudia, Pascual, con la canción O'Hardim, que no sé muy bien cómo se dirá, es un portugués. Con ese pelo rosa tan espectacular y cómo quiere ella transmitir, sigue un poco la estela de Salvador Sobral, ¿no? Aquí, digamos, ha llevado una propuesta similar, pero muy diferente totalmente. Y en esta ocasión a mí no me ha gustado mucho, tengo que decir, ¿eh? Le ha colocado bastante bajita en mi top, aunque se ha colocado una de las tres mejores en este ranking. A mí sí me gusta la propuesta, la verdad, sigue un poco la estela de Salvador Sobral, pero pues una chica más moderna, con el pelo rosa, una insumilación más electrónica, a nivel vocal es verdad que un poquito más floja. Pero yo creo que está bien, es una canción bonita, tampoco es algo resaltable, pero yo creo que Portugal siempre ha llegado cosas muy malas. Y el año pasado y este llevan cosas que son decentes. Muy malas tampoco, ¿eh? Ha habido grandes años. Que yo digo que esta a mí lo que me pone de los nervios es cuando está todo rato, o sea, tiene un recurso ella actuando que está todo rato como... Bueno, y ya... Y eso me saca de la canción, y digo, de verdad, que petarla. Y es la forma de llegar a las señoras mayores. Parra, quita esto de hace tanto. Y vamos con la posición número 2, con una propuesta muy eurocholi. Polonia, Gromel, el DJ, con Lucas Mayor. Sí, pero en esta canción tampoco me gusta mucho, ¿eh? Light Me Up es la canción, es una canción que tiene un directo bastante pésimo, cuando he podido ver la actuación directa, el vocalista tampoco es que se llama allá. Llevan esos coros que ya me chirrían, es que esos coros cuando se llevan de chica... Que está como un poco trillada esta propuesta. Eso sí, yo creo que la producción está bastante chula cuando llega el estribillo, o sea, cuando llega la parte del DJ. Pero es que es una propuesta como muy aburrida ya, ¿no? Y no me... Mira, si las de San Marí no son Jessie J enigmias, estos son David Guetta y Coldplay. Aunque Coldplay tiene un directo más pésimo que este ahora mismo, la verdad. Las cosas como son, Chris Martin no está muy allá. A mí la canción me parece muy eurovisiva, el estribillo es muy pegadizo, me lo espero muy bien en la radio esta canción, la verdad. Pero sí es verdad que a lo mejor es una canción que se hace pesada. Cuando la escucha ya tres o cuatro veces es como, bueno, aburrida. Y en la posición de Lord se coloca Azerbaiyán con Aysel y Subcross My Heart. Una canción que también es un poco todo lo que se busca en Eurovisión. Bueno, un poco como la propuesta de Sara Alto de Finlandia con Monsters, pues un poco lo mismo, ¿no? Una canción electropop llena de clichés, llena de las típicas palabras que se dicen en estas canciones, de superación, etc. Es una canción que está bien, es agradable, pero bueno, que tampoco tiene mucho más que hacer allí, ¿no? Dependiendo también un poco de la posada en escena y el directo, que eso habrá que verlo. Lo que hemos visto hasta ahora es un Lyric Video, que tampoco hemos conocido mucho más, que hay que ver la posada en escena, y Azerbaiyán suele llevar muy buenas posadas en escena, ¿eh? Veremos a ver a la artista qué tal es, y la verdad que es una canción que es muy sin más, y que se ha colocado en esta ocasión en la posición número uno, pero cuando obtuve y podamos ver el directo y tal, pues podamos subirla un poquito más quizá en el ranking definitivo. Y estas han sido las canciones, estas últimas cinco canciones que se han presentado para representar a cada uno de sus países en el próximo festival de Eurovisión, que se celebra el próximo 12 de mayo en Lisboa, con dos semifinales previamente. Y bueno, veremos a ver, que antes hay muchas propuestas muy potentes, vamos a ponernos manos ahora con el próximo ranking, que tenemos cinco nuevas canciones, a ver si ya tajamos después de todo este cambio de look de Pop News, y vamos a ver si nos sorprende aún más con las canciones que todavía quedan por venir. No miento, este ha sido nuestro ranking. Nos quedan 13 canciones por reseñar ya para Eurovisión, que como bien sabéis, se celebra el próximo 12 de mayo en Lisboa. Siempre hay que repetir la información, porque eso es una información importante y directa al espectador. Debería estar más atento de lo que digo. Muchas gracias por vernos y nos veremos en el próximo ranking. Siento que bailo por primera vez Eres el arte que endulza la piel De mi mente viajera que sigue tus pies